¿Y si le ayudan a las almas a salir del purgatorio? Un protestante me dijo que no. Sí, sí nos ayuda a salir del purgatorio, porque es el único sacrificio que Jesucristo ha ofrecido para la salvación de las almas. Ese es el sacrificio de la nueva alianza. Ustedes ven, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 10, Hebreos, capítulo 10, del versículo, lo podemos leer del versículo 8 en adelante, donde comparan los sacrificios de la antigua alianza con los sacrificios de la nueva alianza. Y ustedes verán que en el sacrificio de la nueva alianza está el sacrificio de Cristo. El sonido no sé qué pasa, ¿será qué? Sí. Vamos a ver cómo dice Hebreos, capítulo 10, versículo del 8 en adelante. Comienza por decir, no quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos, o sacrificios por el pecado. Antes se ofrecía holocaustos, sacrificios, y eso no le agradaron. Comienza por decir que eso no le agradaron. Siga. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces, sigue. Entonces, sigue. No quedó hasta ahí. Entonces, sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Él es el nuevo sacrificio de la nueva alianza. Siga. Con esto, anula el primer orden de las cosas. Anula lo primero del Antiguo Testamento, lo anula. Y no es que lo anula y se acabó. No, sí lo anula, pero luego... Para establecer el segundo. Para establecer, establece algo nuevo. Lo segundo. Pongan cuidado, que lo segundo, dale. Esta voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios. No es invento de los curas. De que habla. Es que seamos santificados. Es que seamos santificados. Por la ofrenda del Cuerpo de Cristo Jesús. Hecha una sola vez. Es que seamos santificados. Por la ofrenda de Cristo Jesús. Ese ya es el sacrificio de la nueva alianza. Y eso tiene poder para santificarnos. A nosotros aquí. Y creemos que a los muertos también. Allá. Los que están en el purgatorio. Tienen la opción. De recibir también. Gracias a ese sacrificio. La salvación. Gracias.